Hola a todos, bienvenidos a AndroLife y bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy hemos cambiado de estudio o de fondo, como queréis llamarlo. Estamos en casa de MouseHD, me ha dejado su mesa donde graba él, para grabar este pequeño vídeo. Ya os expliqué en un vídeo anterior cómo saber quién te visita en Instagram y, bueno, pues quién cotidiera tu Instagram. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero con Facebook. Os voy a enseñar cómo ver quién visita vuestro perfil en Facebook. Así que si quieres saber quién te visita en Facebook, quédate en el vídeo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Le pone acceder en el apartado de Facebook y vamos a entrar con nuestro usuario y contraseña de Facebook. Vamos a darle a entrar con nuestros credenciales de Facebook. Y, bueno, pues una vez que ya hemos puesto nuestro usuario y contraseña de Facebook, nos está cargando. Vamos a darle aquí que no, por ejemplo, y nos pone actualizando informe, porque nos está ya recopilando las visitas a nuestro perfil de Facebook. Vamos a esperar a que llegue a 15. Va a tardar un poquito, porque al ser la primera vez que abrimos la aplicación, pues bueno, como bien dice, está actualizando el informe. Bueno, pues ahora nos ha abierto ya el navegador en la página de que miran y ya tenemos todo completamente actualizado. Veis que está actualizado a día 22 de junio a las 6 y 20, la hora que es actualmente, así que está totalmente actualizado. Y tenemos varias opciones como quién te visita, quién ha cambiado. Pero a nosotros lo que nos interesa es quién te visita, así que vamos a darle a consultar. Y nos van a salir todas las personas que han visto nuestras publicaciones o han visto nuestro perfil de Facebook. Como podéis ver, aquí nos salen todas las publicaciones, todas las personas que han visto estas publicaciones. Y, bueno, pues también quién ha visto nuestro perfil de Facebook. Y, bueno, pues habéis visto que de una manera muy sencilla hemos visto quién nos ha visitado en Facebook y quién ha visto nuestras publicaciones. Además, esta aplicación también tiene otras opciones, como puede ser quién se conecta para ver si está conectado, para ver si nos han eliminado, si nos han bloqueado y demás. Si queréis saber también quién nos visita en Instagram, os voy a dejar por aquí el enlace al vídeo donde explico cómo saber quién te visita en Instagram. Y, bueno, en la descripción también dejaré el enlace a este vídeo y a la aplicación de que miran. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen like y suscribiros al canal. También podéis seguirme en las redes sociales y compartir el vídeo con todos vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.